Se han dormido ahora. Hello, good evening. ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening. Good evening. Muy bien. Mire, qué alegría estar de nuevo con ustedes. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. Y ahora cuéntenme cómo vamos con la plataforma. ¿Cuánto hemos avanzado? Ah, no se oye, cura. No lo dicen, no lo dicen. No lo dicen, ¿verdad? ¿Cómo vamos Rafael con la plataforma? Cuéntenos. No, yo no he podido avanzar mayor parte. No me he quedado del lugar. Estaba con unos compromisos por ahí, pero nomás tener un tiempecito me dedico a eso. ¿Y por qué ejercicio vamos? ¿Por cuál vamos? Quiero ver, estoy por el que sigue después de los números, creo. Ah, ok. Estamos todavía en la sección 1 o ya iniciamos la 2. No, ya inicié la 2. Ya inicié la 2, ¿verdad? Hasta ya hice la evaluación de la 2 también. Ah, muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a avanzar, ¿verdad? Lo más posible. A ver si Javier, Adriana, Luis Enrique nos cuentan cómo vamos con la plataforma. Mire, Edgar, ¿está llegando? Sí, este, yo ya avancé algo en la plataforma. Ah, ok. ¿Por dónde vamos más o menos, Javier? Este, ya comenzar la segunda sección. Ah, muy bien. Mire, lo felicito. Y lo animo a que sigamos avanzando, ¿verdad? ¿No ha tenido algún ejercicio que quiere que hagamos juntos acá en el, todo ha estado bien para usted en el desarrollo de la plataforma, ¿sí? Sí, todo bien. Ok. Bueno, me alegra mucho entonces y lo animo a que sigamos. Edgar, ¿cómo nos va con la plataforma? Edgar, ¿no nos escucha? En silencio. Sí. Vamos a ver, Luis Enrique, ¿cómo nos va con la plataforma? Pues, muy bien, ahí voy avanzando de poco a poco. Ok. ¿Y por qué número de ejercicio? Ahorita voy a ver la 2. Voy por la 2.6. Dice, ¿verdad? Yes, no. No se afirma. Where question would be. Ok, ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Voy a ver ahorita. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuál fue el último punto que vimos en la videoconferencia de anoche? A ver si me cuentan. La negative form. Oh, no, fue la interrogación. Anoche. Anoche nos quedamos en las preposiciones, ¿verdad? Preposiciones. Ah, preposiciones. Muy bien. Antes de las preposiciones, ya vamos con lo que usted nos comenta, ¿verdad? Con las oraciones. Tiene toda la razón. Muy bien. Y estábamos entonces ayer practicando acá. Y teníamos, por ejemplo, above, let's repeat, above. Above the box. Above the box. Below the box. Below the box. Below the box. On the box. On the box. Under the box. Under the box. Under the box. In front of the box. In front of the box. Behind the box. Behind the box. Behind the box. Next to the box. Next to the box. In the box. In the box. Between the boxes. Between the boxes. Between, ¿verdad? Between. Among the boxes. Among the boxes. Near the box. Near the box. Far from the box. Far from the box. Ok, muy bien. Y luego hicimos este ejercicio, ¿recuerdas? Sí, sí. Yes, very good. Muy bien, entonces, lo desarrollamos, lo revisamos juntos y en este momento vamos a hacer el siguiente, vamos a usar esas preposiciones. Les recuerdo que, por ejemplo, en el número, quiero ver, en el número 6, teníamos el ejemplo de que pueden ser más de una la correcta. O sea, podríamos decir next to o podríamos decir solamente near, ¿verdad? Y ambas, pues, están correctas. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a hacer este. Miren, pobre gatito, cómo está. Y les doy un par de segunditos para que vean las imágenes y luego, pues, lo hacemos juntos. Ok, luego lo hacemos juntos. Vamos a ver. Y tenemos ya aquí, miren, the cat is between the balls, the cat is in the ball, the cat is beside the ball, beside es igual que next to, a la par, ¿verdad? The cat is on the ball, the cat is near the ball, the cat is under the ball, the cat is behind the ball, the cat is above the ball, the cat is in front of the ball. Vamos a ver. Where is the cat? Acá. The cat is between the balls. ¿Acá? ¿Acá? ¿En esta? The cat is in the ball. Yes, the cat is in, adentro, in the ball. Yes, right? Very good. Ok. Where is the cat? Acá, miren. The cat is on the ball. No, 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 no. ¿Dónde está el cat? The cat is on the ball. Ah, abajo. Under. Under. Very good. The cat is under the ball. Yes, very good. Ok, veamos acá. Where is the cat? The cat is beside the ball. Ok, the cat is beside the ball. One next to. Podemos decir, ajá, podemos decir, next to the, very good. Vamos a ver acá, where is the cat? The cat is, the cat is behind, behind, behind the ball, very good, behind the ball. Y acá mire, bien feliz el gatito, where is the cat? The cat is on the ball. No, no es on the ball. El gato no está, el gato no está sobre la pelota. Esta, esta de acá. Abajo. Aquí la última. Pueden ver ustedes. Below the ball. Pueden ver el cursor que les muestro, sí. Under the box. Under, ok, the cat is under the ball. Very good, very good. Vamos a ver, vámonos acá entonces. Where is the cat? I don't know how well. Aquí arriba, aquí arriba. The cat is under the ball. Ok, the cat is? On the box. On the box. On the box. Very good, on the ball. On the ball. Very good. Where is the cat? Aquí mire. The cat is? Between the box. Between. The cat is between. Between the ball. Between. Between the ball. Between. Very good. It's between the balls. Very good. Ok. Where is the cat? Acá mire. The cat is far from? No. No está lejos. Below. No. Mire. In front. In front, ¿verdad? In front. El gatito está en frente de la pelota. Mire, la está viendo. Yes, yes. The cat is in front. That is in front of the ball. Very good. The ball. Bye. Mire, y aquí el gatito saltando bien feliz. ¿Cómo? Where is the cat? Yo. The cat is in front of the ball. No. Este es en frente. Vayamos acá. Que va sobre. Lejos. Sobre. Ah, ok. Lejos. Far from. Puede ser. Pero aquí podría ser también, como diríamos, sobre, pero no la toca. The cat is? Above. 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 Very good. Above. Vamos a ver. Vamos a repetir entonces. Miren. The cat is between the balls. 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 Yes. The cat is between the balls. The cat is between the balls. Yes. Very good. The cat is in the balls. The cat is in the balls. The cat is in the balls. El chico está en la bola. El chico está en la bola. El chico está cerca de la bola. El chico está debajo de la bola. El chico está detrás del bola. El chico está detrás del bola. El chico está detrás del bola. Muy bien. Muy bien. Ahora, fíjese bien. Vamos a usar las preposiciones para ubicar las direcciones. Entonces, esta es la práctica que haremos en este momento. Este es un mapa, un croquis que tenemos que es una vista aérea. Quiere decir que si usted se encuentra, digamos que usted está acá, mire. Y usted ve hacia allá. Entonces, digamos que acá el hotel está detrás del banco, ¿verdad? Sí. No vamos a decir, por ejemplo, que el hotel está encima del banco, porque estamos viéndolo así desde otra, desde otra, desde otra dimensión. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver cómo estaríamos. Primero vamos a ubicarnos con los lugares y decimos hotel. 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 Bank. 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 Bar. 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 Supermarket. 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 Bowling alley. Bowling alley. Bowling alley. Bowling alley. Es para ir a jugar boliche, ¿verdad? Bowling alley. Bowling alley. Bowling alley. Ok. Bookstore. 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 What is this bookstore? Librería. Alright. Ok. Hospital. 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 City hall. City hall. City Hall. City Hall. ¿Qué es City Hall? Correo. No, no, la cárcel. Alcaldía. Alcaldía, muy bien, ok. Library. 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 Estamos con biblioteca, ¿verdad? Ajá. Ok, muy bien. Post Office. Correo. Post Office. Post Office. Post Office. Post Office. Ok. School. 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 Bus Station. Bus Station. Bus Station. Bus Station. Police Station. Police Station. Police Station. Police Station. Zoo. 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 Ok. Vamos a ver. Si yo estoy acá y estoy dirigiendo mi mirada hacia allá, Where is the hospital? From. The hospital is? Is. In front. In front of qué? Post Office. In front of the post office. Very good. O podemos decir, the hospital is next to the bookstore. Mire. Sí, ¿verdad? Ok. O tenemos la otra opción, the hospital is in front of the supermarket in the bowling alley. ¿Sí? O podemos decir, the hospital is between the police station and the bookstore. Mire, tenemos varias opciones, ¿verdad? ¿Sí? Uh-huh. Ok. Muy bien. Necesito que por favor tomen una fotito de esta imagen. Vamos a ir a practicar un ratito a las breakout rooms. ¿Verdad? 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 Ok. ¿Todos? Sí. Todos. Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces, nos vamos a ubicar acá, ¿verdad? De aquí en adelante vamos a tener la mirada hacia allá. Entonces, me los llevo en este momento. Vamos a visitar las breakout rooms para que vayamos preguntando, where is, where is, where is the hospital, where is the bus station, where is, where is the bank, y así sucesivamente. Y ustedes usan las preposiciones. Ok. Grupos de tres o cuatro personas. Vamos a ver. Déjenme ver. Muy bien. Ok. Please click on join. Ya le envié la invitación. Very good. Yes. Very good. Muy bien. Muy bien. Ok. Rosemary, Mauricio, Rosalba. Please click on join. Good, good, very good. Vamos a ver. Adriana. Rosalba. Adriana. Adriana. Víctor, ¿verdad? Yes. Sí, yes. Ok. ¿Ya le llegó la invitación? No, es que tengo problemas con la red. Me sacó y volvió a entrar quizás por eso. Sí, sí, sí. 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 Vamos a ver, entonces. Le voy a enviar la invitación de nuevo, ¿ok? Ok. Ya en este momento. Ya se la envió. Vamos a hacer lo mismo con Adriana. Ya se la envió, Adriana. Ok. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, ¿me escuchan? ¿O es que? Si alguien me tocó, por favor, que la pongan. Hola, hola, hola. Chiquis. Salud. ¿Quién me escucha? ¿Me escucha ahí? Payunco. Vaya, practiquen ustedes porque yo no he estado en clase y no, la verdad que no. ¿Yo estoy llegando hoy? Ay, Dios. ¿Y los demás? Francisco nos escucha, creo. ¿Francisco nos escucha? ¿Sí? Sí, sí, escucho. Sí, escucho. Ok. ¿Y Juliana? Está desconectado el audio. Veamos, entonces. Vaya, ok. Lo que hemos estado haciendo es ocupando las preposiciones que vimos ayer con el croquis que les estaba proyectando, ¿verdad? Vamos a ver acá. Para que puedan tomar la captura de pantalla. Este es, miren. Por favor, toman la captura. ¿Ya tienen la captura de pantalla de esta imagen? Yo, sí. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, con esta vamos a practicar. Sí, sí. Vaya. Iniciate conmigo. Ajá. ¿Y? En pronto. ¿No? ¿Hola? ¿Eh? 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 Sería. Ah. A ver, ¿quién levantó la manita aquí? Sí, por acá, Tishe. A ver, cuéntenos. Fíjense que no logramos tomar la foto del cuadro. Ah, ok, con mucho gusto. Yo se la prometo. Sí, con mucho gusto. Veamos acá. Es esta, ¿verdad? Sí, esa es. Ok, bye. Gracias. Me avisan cuando ya la tengan. Sí, poco, poco, poco. ¿Listo? Sí. Ok, muy bien. Esperemos, a ver si ya... No, no, no le tomé yo, me tomó la pantalla suya. Perdón, Tishe, es que me cuesta. No, con mucho gusto. Vamos a ver, acá. Aquí está. Hoy sí. ¿Sí la tiene? Sí. Ok, muy bien. Con mucho gusto. Seguimos practicando. Hoy sí. Este... Next to... ¿Va para ahí? The hospital. The hospital. The next... The next... The box store. The box store. In the front. In front of. From audience. Front of. The post office. The post office. Este... Milagro y... Xperia. Se han quedado... Xperia, what are you? Tengo problemas con... Las redes. Con el audio. Dice que yo, no sé si es el mío también, pero a mí se me queda... Cuando usted habla, Angélica, se queda trabado y se escucha así cortado. No, entrecordado se escucha casi siempre. City hall. City hall. City hall. City hall, algo que es alcaldía. City hall, yes. Pero también puede ser... The library. Así es para la ticha. Library. Library. Is... Behind... No, between. Between. Post office. City hall. Ajá. And post office. Post office. Puede ser. Puede ser, Tuche. Sí, sí. Sí. Es que permítame porque no estoy viendo la... No tengo yo acá la mano la imagen, pero aquí estamos ya, miren. Acá estaba, díganme, díganme. La de... Where is... Library. The library. Ok. The library. Ok. ¿Cómo teníamos entonces la opción para el library? Podría haber sido... The library is... Between. 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 Between is city hall and post office. Yes, good. Very good. Very good. Excellent, excellent. Yes. Excellent. Bye, don't you? Bye. Bye. Máteme a mí, máteme. Where is the bookstore? The bookstore. The bookstore. Where is the bookstore? The bookstore is from a city hall. It's in front of the city hall. Very good. Yes, good, good. Very good. Vamos a durar, Rafael. No me la ponga complicada. Nuestra lección sí está complicada. ¿Vale que sí? Sí. Buscamos lo más fácil. What is this hotel? Hotel is... Sería... Quiero ver. Below to bank. The hotel is next to the bank. The hotel next to... No puede ser como arriba. Va, veamos. Si usted está acá... Next to bank. Si usted está acá, lo ve a la par, ¿verdad? Next to the bank. Next to the bank. Si usted está por acá... ¿Usted ve el cursor de... Sí. Yes. Ok. Si usted está por acá, usted lo ve detrás. Behind the bank. Sí, behind. Ok. Y si yo lo veo como de abajo para arriba... Igual, atrás. Ok. Hacia atrás. Ajá, cerca. Si está solo en el somstreet... Behind. Ajá. Behind the bank. Behind the bank. Behind the bank. Behind the bank. Yes. Eh... Where is... Animus. Pregúntame. Where is... School? Where is the school? Okay. Where is the school? The school behind the bus station. Okay. Good. It's behind the bus station. Very good. Or from supermarket. Very good. The school is in front of the supermarket. Very good. Okay. Bueno, me lo llevo hoy. Okay. Vámonos. Vámonos. Let's go. Let's go. Vamos a ver acá. Let's go. Yay. We are back now. Very good. Muy bien. We are back. Yes, yes. We are back. Vamos a ver entonces. Vamos a continuar. Continue, please. Yes. Este era el último punto que teníamos de la sección 2. Quiero que alguien me diga, por favor, cuál es el primer punto o cómo se llama la sección 3. A ver, ¿quién se acuerda? Punto de examen. Sí, o cómo se llama la sección 3. ¿Será que nos acordamos? Remember. ¿De dónde eres? Where are you from? Yes, where are you from? Very good. Very good. Muy bien. Mire, salvo al grupo. Eso, yeah. Somos solidarios. Sí, es para todos. Somos solidarios. Oh, ok. Y entonces, como vamos a hablar que de dónde somos, aquí tengo algunas nacionalidades. Veamos entonces. Tengo la bandera y tengo la nacionalidad, ¿verdad? Para que vayamos, pues, ya familiarizándonos con un poco de vocabulario. Estos solo son ejemplos. Vamos a ver. Argentine. 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 Australian. 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 Brazilian. 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 Canadian. 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 Chilean. 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 Chilean Chinese Chinese Colombian 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 Costa Rican Costa Rican Costa Rican Cuban Cuban Ecuadorian 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 English English French 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 German 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 Guatemala 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 Ahora usted me ayuda, yo le muestro la bandera El Salvador no está aquí Salvadorian Salvadorian Muy bien Vamos a ver, yo le muestro la bandera y usted me da la nacionalidad Argentina 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 Costa Rica Costa Rica Australia Australia Cuba Cuba Brasilian Brasilian Ecuadorian Ecuadorian Vamos a ver acá Canadian 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 Yes, very good Aquí English Here Chilean 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 French Here Chinese Chinese Good Chinese Chinese Here German German Here Colombian 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 Guatemala 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 Very good Aca Salvador Canadi 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 Cuba 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 Very good Here French French Here Argentina 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 Guatemala 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 Here German German Here Cuba Cuba Here Costa Rica Costa Rica Costa Rica Here Canadian Canadian Here Canadian Chilean Chilean Here Chinese Chinese Here Colombian Colombian Australian Australian Here Argentina 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 Vamos a ver Ahora usted me dice por favor ¿Cuál es el país de esta bandera? Argentina No El país de esta bandera? Spanish Ok Argentina Ok Argentina ¿Cuál es la nacionalidad? Argentina Argentina Very good Vamos a ver aquí ¿Cuál es el país de esta bandera? Costa Rica Costa Rica ¿Y la nacionalidad? Costa Rica Costa Rica Very good Dos cosas que se relacionan pero son diferentes ¿Verdad? Entonces mire bien Vamos a tener dos formas de contestar esta pregunta que está abajo La pregunta es Where are you from? Ok Where are you from? Where are you from? Y entonces Aquí quiero, necesito que por favor nos concentremos acá arriba Miren Vamos a ver acá arriba Y vamos a dividir Acá le trazamos una línea imaginaria Si usted lo que va a mencionar es la ciudad o el país Usted va a ocupar la opción prom Por ejemplo I am From Acajutla O yo digo I am From El Salvador El Salvador Ciudad País Pero si usted no va a mencionar el lugar Pero si va a mencionar la nacionalidad Usted no usa From Dice I am I am Salvador No No dice I am From Miren I am Salvador Salvadorian Salvadorian Ok I am Salvadorian Ok Aquí tenemos el ejemplo Miren I am From Sydney Australia Estamos diciendo La ciudad I am From Australia Estamos diciendo El país O podemos decir I am Australian ¿Estamos bien hasta ahí? Yes Ok Ahora bien Habíamos dicho con el verbo to be Que Siempre que usamos el sujeto I El verbo que vamos a utilizar es Um ¿Cierto? Siempre que usamos el sujeto he Acá está abajo Vamos a usar la forma del verbo is Entonces Sí Muy bien Entonces Where is he from? He is From Venice He is From Italy He is Italia Veamos acá He is From Vancouver He is From Canada He is Canadian Ok ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Tenemos ya esta imagen? Sí Ok Muy bien Ahora bien Sí, claro Con gusto Vamos a ver Fíjese lo que vamos a ir a hacer a los breakout rooms Vamos a usar nuestra imaginación Y entonces Rafael Digo usted Where is Shakira from? Oh Shakira is Colombia Is From From Colombia Colombia O dice Shakira is Colombian Very good Usted ve Tiene las dos formas ¿Verdad? Lo único que vamos a tener el cuidado Cuando usar from Y cuando no usar Cuando estamos mencionando la ciudad y cuando el país La ciudad y el país O la nacionalidad Ajá Muy bien Edgar Why AJ Edgar Where is Emanuel from? No vea, usted está muy jovencito para Emanuel Ok, vamos a ver Where is Selena Gomez from? Um Mexico He He Is from No She 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 is from Mexico Ok She is from Mexico En serio Vamos a que Vamos a dejar la tarea ahí Oscar Oscar, me gusta Ok Oscar Where is Vicente Fernandez from? Vicente Fernandez from? Oh, muy bien He is from Mexico City Very good Vamos a ver Raquel Ok Ok Where is Justin Bieber from? He Is from United States No 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 I'm not here I don't know English No, tampoco In English He is No English He is from Canada Ah, canadiense ese Yes Ok No sabía yo que era canadiense Y yo que iba He is from Canada Canadian He is Canadian He is Canadian He is Canadian Very good Very good Vamos a ver Vamos a ver Yo le voy a hacer la última pregunta Y los mando a practicar por allá Vamos a ver Con los Breakout Rooms Rosalba Chile Ok Where is Mark Anthony from? Uh Elvadoreño No El cubano Colombiano Puertorriqueño 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 He is Puerto Rican Oh, he is Puerto Rican Very good Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento Ya todos tienen la imagen, ¿verdad? Yes Yes Very good Vamos a verlos Voy a ubicar en los Breakout Rooms Y ustedes van a preguntar de artistas, de actores, de personas así conocidas que no generen controversia Oye, esa es la tarea que les dejo Vamos a ver entonces Ok Vamos a ver Ahorita los envío Ahorita los envío Yeah, please click on join Click on join Vamos a ver, please click on join Rosalba, Carolina, Stephanie, Oscar, please click on join No me aparece No le aparece, Stephanie No No le aparece de nuevo Ay Please Un momento, sí Vamos a ver Ok Yes, thank you Ok ¿Qué pasó? Ok, good A ver, estamos practicando acá No me escuchan a mí, creo, o yo no los escucho A ver, Gustavo Sí, sí, yo quiero practicar, pero por ejemplo Juliana ha dicho que no puedo hablar Ok Ok Francisco, ¿usted escucha a Francisco? Sí, sí, escucho Ok Y si escucha a Gustavo, sí Ah, ok Bueno Entonces Practiquemos Ustedes dos empiecen a practicar Mientras Juliana Ok Ok, Juliana no puede en este momento Ella está participando únicamente escuchando, ok Pero ella está aquí con nosotros, pero va a escucharlos a ustedes Gracias Juliana por informarnos, ok Ok Vamos a ver Puerto Rico Pero sería They Are They Are They Are They are from Mexico From Mexico From Mexico Ok Hay preguntas no es usted, Milagro A ver, una falsa Where is Which are From Ok Ok Salvadorian Ok Yes, very good Ok No sé Where are you from Angelica Mendez? Where are you from? Where are you from? I'm from Canadian Oh I am from Canada Canada I am from Canada I am Canadian Ah, si uno dice from, dice el país Exacto Sí Or city Y si no decimos from, decimos la nacionalidad Exacto Ok Y vaya Cuando Cuando se hace la pregunta, digamos Where is Shakira from? Así es Where is Shakira from? Yes Ok Ok, ok Milagro, pregúntenos Where is Musaibit Ajá Y hasta cantando están acá Ok From USA Oh, ok Yes Juices 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 And Con Andiño Gaucho No No sé, Puerto Rico creo, verdad Puerto Rico Puerto Rico Ok He is from Puerto Rico He is from Puerto Rico Ajá, aquí está Javier ahí, que se queda callado Solo dijo que quería oír, pero no habla él Where is from Where is Vin Diesel A ver, where is Vin Diesel from? Ajá, where is it? He is from United States Very good, he is from the United States Juarez to the United States Juarez to Y esta, y, 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 digamos que si queremos decir la nacionalidad, como se dice? He is American Ah, American, yes Ah, American, yes El es American Thank you No, no, ok, thank you He is American He is gringo He is Ah, he is Where is from He is Tomar Oh No, 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 no No, 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 no Ah, pero, si, podemos, pues sí podemos Offer Over Where is from Shakira ¿Dónde está Shakira? She is Colombia She is Colombian She is Colombia ¿Dónde está? Hola I am from Salvador ¿Cómo? ¿Cómo? La pregunta es cómo se formula Where is she from? Where is she from? ¿O de quién están hablando? La pregunta, él quiere hacer la pregunta Sí, pero dígame de quién van a preguntar Por ejemplo Where is Shakira from? Ahí va el orden, ¿verdad? Where is Gustavo from? Where are you from? Where is Gustavo from? Where is Vicente Fernando from? Yes No No He is from Mexico A no ser que diga la nacionalidad Entonces, he is Mexican Dice la nacionalidad I am Salvadorian Or I am from El Salvador Ok 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 Let's continue Let's continue De Leócar He is from El Salvador He is from El Salvador Yes, very good He is San Salvador He is from San Salvador Ok Si usted no dice Si usted no dice from Usted está diciendo Él es San Salvador Ok He is from San Salvador Very good Ok Excelente Ahí vamos Ok Ok, ok Let's continue Ah, continue Yes, continue Practice Practice He is Mexican He is Mexican Where are you from Some other artists I think Where are you from Deportistas también Si, claro A ver, de nuevo la pregunta We are to France No, ok Where is Ronaldo from He is Portugal Ok He is He is from He is from Portugal Dice la ciudad o el país ¿Verdad? Uh-huh Ok Continue Where is Dance and Roses Oh From From No se le olvide el from Where is from Where is Dance and Roses From From Ok No se le olvide el de They are From English They are English English, perdón Or they are from The UK United Kingdom Ok They are Ok English They are English She is She is She is Americana Yes Where is from Cocolito Where is Cocolito from El Salvador Ok ¿Cuál es la respuesta? El Salvador He is El Salvador He is From El Salvador He is From El Salvador Yes Good Good He is Salvadorian He is Salvadorian Yes Salvadorian He is Salvadorian Good Ok Pienso que solamente es Where De donde es Nos referimos a una persona Eh No donde están De donde es Originario De donde es De donde es Únicamente Where is Where is De donde es De donde es originario Este Háganle la pregunta A la teacher Dígame Hola Hola Sí Dígame Tenía alguna pregunta Ya no Ok Ya no Pregunto ¿Y usted Rosemary Tiene alguna pregunta? A mí me cuesta Teacher Pero ahí va Practicando Claro Se trata de Practicar Muy bien Bueno Me lo llevo al aula Oye Me lo llevo Ok Vámonos Yeah Very good We are back now We are back Ya estamos de nuevo Muy bien Mire hemos estado Practicando Mucho Los felicito Como siempre Ya no me muerdo Tanto la lengua Pero Ya me está Destrabando Ok Very good Vamos a ver Empezamos Estábamos acá ¿Verdad? Vamos a ver Recordamos Si usted Si usted va a mencionar La ciudad O el país Entonces utiliza La preposición From Pero si no va a usar Ni ciudad Ni país Sino que va a usar La nacionalidad Entonces no usa La preposición From Y en los tres casos Tiene el cuidado De conjugar El verbo To be De acuerdo al sujeto I am He is He is We are They are They are You are You are Very good Y entonces Tenemos acá Mire Where are you from? Where are you from? I am from The United States Yes The USA I am from I am from China China I am from Spain 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 I am from Spain Yes Yo le voy a hacer Esta pregunta Y primero me responde acá Se la vuelvo a hacer Y me responde acá Vuelvo a hacerla Y así sucesivamente En ese orden Vamos practicando ¿Ok? Todos Todos ¿Ok? Where are you from? I am from The United States Where are you from? China I am from China Very good Where are you from? I am from Spain Very good Where are you from? Spain I am from United States United States ¿Dónde estás de? Soy de China. ¿Dónde estás de? Soy de España. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué sigue por acá. Mire, tengo un ejercicio y para que practiquemos el uso de la estructura que incluye from, la preposición from. Y entonces, mire, tenemos ¿Dónde está Alan? ¿Dónde está Alan from? He's from... He's from... He's from... Very good. He's from Mexico. Very good. ¿Dónde está Peter from? He's from... He's from... China. French. He's from China, dijeron por ahí, ¿verdad? China, French. Ok, pero French es la nacionalidad. Si quería decir el país, he's from France. 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 No, he's French. Good. France. Where is Nathan from? Spain. He's from Spain. He's from Spain. Muy bien. Spain. Very good. Where is Luis from? He's from... He's from... He's from... Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, very good. Ok. Where is Albert from? He's from... He's from... Salvador. Ok. He's from Argentina. Very good. Where is Edward from? He's from... He's from... Italy. He's from Italy. Very good. Very good. Ok. Vamos a ver. Javier. Javier. Yes. 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 Where is Rosemary from? Use your imagination. Imagination. Ok. Javier. Where is Rosemary from? He's... Rosemary from... He's from... Salvador. She's from El Salvador. Ok. Very good. Carolina, ¿me escucha? Sí, me escucho. Ok. Where is Gustavo from? He's from Australia. He's from Australia. Very good. Rosalba. Sí. Yes. Where is Edgar from? He is from... Italy. He's from Italy. Very good. Edgar, where is Rafael from? Repeat. Where is Rafael from? He's from... Guatemala. Ok. He's from Guatemala. He's from Guatemala. Very good. Rafael, where is Mauricio from? Mauricio... He's from El Salvador. He's from El Salvador. Very good. Mauricio nos escucha. No nos escucha, quizás. Sí, nos escucho. Ok, ok. Mauricio, where is Milagro from? She is Mexico. She's from Mexico. Very good. Ok. Milagro. Ok. Where is Juliana from? She is... She is... Costa Rica. She's from Costa Rica. Costa Rica. Very good. She's from Costa Rica. Very good. Very good. Muy bien, aplauso para todos ustedes que hoy han estado así, practica, 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 practica. Los felicito y los invito a que toda esta práctica se vea reflejada en la plataforma. Así es que vamos a apurarnos a avanzar en la plataforma lo más posible, ¿ok? Vamos a hacer una pausa en este momento, ¿verdad? Para que les quede todavía tiempo de ir a la plataforma y hacer un par de ejercicios y así mañana los comentamos. Y continuamos el día de mañana. Quiero darles las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual y también por su participación activa y tarea, seguir en la plataforma. Recuerden que es muy, muy importante, ¿ok? Ok. Good evening. Ok. Have a good night. Good night, friends. Yes. See you tomorrow. Tonight. Tomorrow night. Yes. See you tomorrow. Goodbye, friends. Bye, bye.